Hola a todos, soy el Gm360 y aquí os traigo un nuevo vídeo de cómo hacer el arma Thunderbund o más conocido aquí en el backup 2 como Wonderbund Como veis, la turbina del arma está en el túnel, se puede coger fácilmente no siempre está en esa parte donde yo me he ido por la pieza pero bueno, siempre está por esa zona La segunda pieza que necesitamos, ¿de acuerdo? se encuentra en el Nascenderun Totem ya sabéis el camino de mi antiguo vídeo y el que no lo sepa se lo dejaré en una esquinita de este vídeo para que sepa por dónde ir, aunque yo creo que se puede ver fácilmente por dónde voy aquí, la verdad y bueno, los bichos como siempre, ahí agarrándote y bueno, estamos aquí ya en Nascenderun Totem y la pieza en esta ocasión estaba aquí, en estas escaleritas no sabía dónde estaba, por eso la buscaba ahí ahí la coge mi colega, ¿de acuerdo? y bueno, ahora pasamos a otra parte estamos en la central eléctrica como veis, necesitamos esos cables que son los que conectan el arma, ¿de acuerdo? para que funcione y por último, ¿de acuerdo? la última pieza que necesitamos yo creo que es la que más os costará llegar ¿de acuerdo? hay que ir corriendo por la niebla os recomiendo Titan y Maratón para que vayáis sin problemas y también os recomiendo que os fijéis en las rocas de la izquierda ya que os pueden guiar perfectamente para llegar lo que necesitáis son como una especie de válvulas ¿de acuerdo? una especie de medidores de algo que están en una caseta que está aquí perdida en medio de la niebla por eso para llegar pues hay gente que lo hace sin ir por las rocas, ¿no? pero para mí es más fácil coger por las rocas ya que la caseta está al lado de las rocas, básicamente ¿de acuerdo? ahí está ya la caseta, ya la podéis ver así que una vez que llegas aquí ya y tenéis las piezas ya está todo hecho ¿de acuerdo? la pieza estaba ahí en la mesita, ¿veis? son esos medidores de ahí lo cogéis y ya está volvéis a donde estabais haciendo la máquina el arma esta y como veis solo falto yo por poner ya estaba todo puesto y bueno le damos a añadir piezas y... ¡techan! aquí tenemos ya nuestra arma que es la hostia de verdad solo puede coger uno y cuando se os rompa el arma pues coged las piezas y volvéis a hacer el arma de nuevo funciona así y bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo voy a ver cómo va a decir corporate la